Dios y el Estado. Bakunin. Capítulo II. El principio divino. Tercera parte. En Alejandría, ese dios terrible de los judíos, conoció personalmente la divinidad metafísica de Platón, ya muy corrompida por el contacto con el Oriente, y que se corrompió, más aún después por el suyo. A pesar de su exclusivismo nacional, envidioso y feroz, no pudo resistir a la larga los encantos de esa divinidad ideal e impersonal de los griegos. Se casó con ella, y de ese matrimonio, nació el dios espiritualista no espiritual de los cristianos. Se sabe que los neoplatónicos de Alejandría, fueron los principales creadores de la teología cristiana. Pero la teología, no constituye todavía la religión, como los elementos históricos no bastan para crear la historia. Yo llamo elementos históricos a las disposiciones y condiciones generales de un desenvolvimiento real cualquiera. Por ejemplo, en este caso, la conquista de los romanos y el encuentro del dios de los judíos con la divinidad ideal de los griegos. Para fecundar los elementos históricos, para hacerles producir una serie de transformaciones históricas nuevas, es preciso un hecho vivo, espontáneo, sin el cual harían podido quedar muchos siglos aún en estado de elementos, sin producir nada. Este hecho no faltó al cristianismo. ¿Fue la propaganda, el martirio y la muerte de Jesús? No sabemos casi nada de ese grande y santo personaje. Todo lo que los evangelios nos dicen es tan contradictorio, y tan fabuloso, que apenas podemos tomar de allí algunos rasgos reales y vivientes. Lo que es cierto, es que fue el predicador del pobre pueblo, el amigo, el consolador de los miserables, de los ignorantes, de los esclavos y de las mujeres, y que fue muy amado por éstas. Prometió a todos los que eran oprimidos, a todos los que sufrían aquí abajo, y el número es inmenso, la vida eterna. Fue, como es natural, crucificado por los representantes de la moral oficial, y del orden público de la época. Sus discípulos, y los discípulos de sus discípulos, pudieron esparcirse, gracias a la conquista de los romanos, que habían destruido las barreras nacionales, y llevaron, en efecto, la propaganda del evangelio a todos los países conocidos de los antiguos. En todas partes, fueron recibidos con los brazos abiertos por los esclavos, y por las mujeres, las dos clases más oprimidas, las que más sufrían, y naturalmente también las más ignorantes del mundo antiguo. Si hicieron algunos proselitos en el mundo privilegiado e instruido, no lo debieron, en gran parte, más que a la influencia de las mujeres. Su propaganda más amplia, se ejerció casi exclusivamente en el pueblo, tan desgraciado como embrutecido por la esclavitud. Ese fue el primer despertar, la primera rebelión del proletariado. El gran honor del cristianismo, su mérito incontestable y todo el secreto de su triunfo inaudito, y por otra parte en absoluto legítimo, fue el de haberse dirigido a ese público doliente e inmenso, a quien el mundo antiguo, que constituía una aristocracia intelectual y política estrecha y feroz, negaba hasta los últimos atributos, y los derechos más elementales de la humanidad. De otro modo, no habría podido nunca difundirse. La doctrina que enseñaban los apóstoles de Cristo, por consoladora que haya podido aparecer a los desgraciados, era demasiado repulsiva, demasiado absurda desde el punto de vista de la razón humana, para que los hombres ilustrados hubieran podido aceptarla. ¿Con qué triunfo, habla el apóstol San Pablo del escándalo de la fe y del triunfo de esa divina locura rechazada por los poderosos, y los sabios del siglo, pero tanto más apasionadamente aceptada por los sencillos, por los ignorantes, y por los pobres de espíritu? En efecto, era preciso un profundo descontento de la vida, una gran sed del corazón y una pobreza poco menos que absoluta de espíritu para aceptar el absurdo cristiano, el más atrevido y monstruoso de todos los absurdos religiosos. No era sólo la negación de todas las instituciones políticas, sociales y religiosas de la antigüedad. Era el derrumbamiento absoluto del sentido común, y de toda razón humana. El ser efectivamente existente, el mundo real, fue considerado en lo sucesivo como la nada. Producto de la facultad abstracta del hombre, la última, la suprema abstracción, en la que esa facultad, habiendo superado todas las cosas existentes, y hasta las determinaciones más generales del ser real, tales como las ideas del espacio y del tiempo, no teniendo nada que superar ya, se reposa en la contemplación de su vacío, y de la inmovilidad absoluta. Esta abstracción, este caput mortum absolutamente vacío de todo contenido, el verdadero nada, Dios, es proclamado el único real, eterno, omnipotente. El todo real es declarado nulo, y el nulo absoluto, es declarado el todo. La sombra se convierte en el cuerpo y el cuerpo, se desvanece como una sombra. Eso fue de una audacia y un absurdo inauditos, el verdadero escándalo de la fe, el triunfo de la tontería creyente sobre el espíritu, para las masas. Y para algunos, la ironía triunfante de un espíritu fatigado, corrompido, desilusionado y disgustado de la investigación honesta y seria de la verdad. La necesidad de aturdirse, y de embrutecerse. Necesidad que se encuentra a menudo en los espíritus extenuados. Credocod absurdum. Creo lo absurdo. Y no creo sólo lo absurdo. Creo precisamente, y sobre todo en ello, porque es absurdo. Es así como muchos espíritus distinguidos y esclarecidos de nuestros días, creen en el magnetismo animal, en el espiritismo, en las mesas móviles, y, ¿por qué ir tan lejos? Dos puntos creen en el cristianismo, en el idealismo, en Dios. La creencia del proletariado antiguo, lo mismo que la de las masas modernas después, era más robusta, de gusto menos elevado, y más sencillo. La propaganda cristiana, se había dirigido a su corazón, no a su espíritu. A sus aspiraciones eternas, a sus sufrimientos, a su esclavitud, no a su corazón que dormía aún y para la cual las contradicciones lógicas, la evidencia del absurdo, no podían existir, por consiguiente. La sola cuestión que le interesaba, era saber cuándo sonaría la hora de la liberación prometida, cuando llegaría el reino de Dios. En cuanto a los dogmas teológicos, no se preocupaba de ellos, porque no los comprendía de ningún modo. El proletariado convertido al cristianismo, constituía la potencia material ascendente, no el pensamiento teórico. En cuanto a los dogmas cristianos, fueron elaborados, como se sabe, en una serie de trabajos teológicos, literarios, y en los concilios, principalmente por los neoplatónicos convertidos del oriente. El espíritu griego había caído tan bajo que en el cuarto siglo de la era cristiana, época del primer concilio, ya encontramos la idea de un Dios personal, espíritu puro, eterno absoluto, creador y señor supremo del mundo, con existencia fuera del mundo, unánimemente aceptada por todos los padres de la iglesia. Y como consecuencia lógica de este absurdo absoluto, la creencia desde entonces natural y necesaria en la inmaterialidad, y en la inmortalidad del alma humana, alojada y aprisionada en un cuerpo mortal, pero mortal sólo en parte. Porque en ese cuerpo mismo, hay una parte que, aun siendo corporal, es inmortal como el alma y debe resucitar como el alma. Tan difícil ha sido, aun para los padres de la iglesia, representarse el espíritu puro al margen de toda forma corporal. Es preciso observar que, en general, el carácter de, o razonamiento teológico y metafísico también, es tratar de explicar un absurdo por otro. Ha sido una dicha, para el cristianismo haber hallado el mundo de los esclavos. Tuvo otra dicha. La invasión de los bárbaros. Los bárbaros eran buenas gentes, llenas de fuerza natural, y sobre todo animadas e impulsadas por una gran necesidad, y por una gran capacidad de vivir. Bandidos a toda prueba, capaces de devastarlo todo, y de arrasarlo todo, lo mismo que sus sucesores, los alemanes actuales. Mucho menos sistemáticos y pedantes en su bandolerismo que estos últimos. Mucho menos morales, menos sabios. Pero por el contrario, mucho más independientes, y más altivos, capaces de ciencia, y no incapaces de libertad, como los burgueses de la Alemania moderna. Pero con todas estas grandes cualidades, no eran nada más que bárbaros, es decir, tan indiferentes como los esclavos antiguos de los cuales muchos, por los demás, pertenecían a su raza, con respecto a todas las cuestiones de la teología y de la metafísica. De suerte que una vez rota su repugnancia práctica, no fue difícil convertirlos teóricamente al cristianismo. Durante diez siglos consecutivos, el cristianismo, armado de la omnipotencia de la Iglesia y del Estado, y sin concurrencia alguna de parte de unos o de otros, pudo depravar, bastardear y falsear el espíritu de Europa. No tuvo concurrentes, puesto que fuera de la Iglesia no había pensadores, ni aun gentes instruidas. Si se levantaron herejías en su seno, no atacaron nunca más que los desenvolvimientos teológicos prácticos del dogma fundamental, no el dogma mismo. La creencia en Dios, Espíritu puro y creador del mundo, y la creencia en la inmaterialidad del alma permanecieron intactas. Esta doble creencia se convirtió en la base ideal de toda la civilización occidental y oriental de Europa, y penetró. Se encarnó en todas las instituciones, en todos los detalles de la vida, tanto pública como privada de todas las clases como de las masas. Se puede uno asombrar, después de esto, que se haya mantenido esa creencia hasta nuestros días, y que continúe ejerciendo su influencia desastrosa aun sobre espíritus escogidos como Massini, Michelet, Kinet, y tantos otros. Hemos visto que el primer ataque, fue promovido contra ella por el Renacimiento, que produjo héroes y mártires como Vanini, como Giordano Bruno, y como Galileo, y que, bien que ahogado pronto por el ruido, el tumulto y las pasiones de la reforma religiosa, continuó silenciosamente su trabajo invisible, legando a los más nobles espíritus de cada generación nueva esa obra de la emancipación humana mediante la instrucción de lo absurdo, hasta que, en fin, en la segunda mitad del siglo XVI reaparece de nuevo a la luz del día, levantando atrevidamente la bandera del ateísmo y del materialismo. Se pudo creer entonces que el espíritu humano iba, por fin, a libertarse, una vez por todas, de todas las obsesiones divinas. Fue un error. La mentira divina, de que se había alimentado la humanidad para no hablar más que del mundo cristiano durante dieciocho siglos, debía mostrarse, una vez más, más poderosa que la humana verdad. No pudiendo ya servirse de la gente negra, de los cuervos consagrados de la Iglesia, de los sacerdotes católicos o protestantes que habían perdido todo crédito, se sirvió de los sacerdotes laicos, de los mentirosos, y de los sofistas de túnica corta, entre los cuales el papel principal fue dado a dos hombres fatales. Uno, el espíritu más falso, el otro, la voluntad más doctrinariamente despótica del siglo pasado. Aj. J. Roseau y a Robespierre. El primero representa el verdadero tipo de la estrechez de la mezquindad sombría, de la exaltación, sin otro objeto que su propia persona, del entusiasmo en frío de la hipocresía a la vez sentimental e implacable, de la mentira forzada del idealismo moderno. Se le puede considerar como el verdadero creador de la reacción moderna. En apariencia el escritor más democrático del siglo XVI, incuba en sí el despotismo despiadado del estadista. Fue el profeta del estado doctrinario, como Robespierre, su digno y fiel discípulo, que trató de convertirse en el gran sacerdote. Habiendo oído decir a Voltaire que si no hubiese existido Dios, habría sido necesario inventarlo. J. J. Roseau inventó el Ser Supremo, el Dios abstracto y estéril de los deístas. Y en nombre de ese Ser Supremo, y de la virtud hipócrita ordenada por el Ser Supremo, Robespierre guillotinó a los evertistas primero, luego al genio mismo de la revolución, a Danton, en cuya persona asesinó la república, preparando así el triunfo, desde entonces necesario, de la dictadura de Bonaparte L. Después de este gran triunfo, la reacción idealista buscó, y encontró servidores menos fanáticos, menos terribles, medidos por la talla considerablemente empequeñecida de la burguesía de nuestro siglo. En Francia fueron Chateaubriand, Lamartine, y, es preciso decirlo. Y por qué no, hay que decirlo todo, cuando es verdad, fue Víctor Hugo mismo, el demócrata, el republicano, el casi socialista de hoy, y tras el toda la cohorte melancólica y sentimental de espíritus flacos y pálidos, quienes constituyeron, bajo la dirección de esos maestros, la escuela del romanticismo moderno. En Alemania fueron los Schlegel, los Dieck, los Novalis, Los Werner, fue Schellín, y tantos otros, aun cuyos nombres, no merecen siquiera ser mencionados. La literatura creada por esa escuela, fue el verdadero, reino de los espectros y de los fantasmas. No soportaban la luz del día, pues, el claro oscuro era el único elemento, en que podía vivir. No soportaba tampoco el contacto brutal de las masas. Era la literatura de las almas tiernas, delicadas, distinguidas, que aspiraban al cielo, a su patria, y que vivían como a su pesar sobre la tierra. Tenía horror y desprecio a la política, a las cuestiones del día. Pero cuando hablaba por azar de ellas, se mostraba francamente reaccionaria, tomando partido de la iglesia contra la insolencia de los librepensadores, de los reyes contra los pueblos, y de todas las aristocracias contra la vil canalla de las calles. Por los demás, como acabo de decir, lo que dominaba en la escuela era una indiferencia casi completa ante las cuestiones políticas. En medio de las nubes en que vivían, no podía distinguir más que dos puntos reales. El desenvolvimiento rápido del materialismo burgués, y el desencadenamiento desenfrenado de las vanidades individuales. Para comprender esa literatura, es preciso buscar la razón de ser en la transformación que, se había operado en el seno de la clase burguesa desde la revolución de 1793. Desde el Renacimiento, y la Reforma hasta esa revolución, la burguesía, si no en Alemania, al menos en Italia, en Francia, en Suiza, en Inglaterra, en Holanda, fue el héroe y representó el genio revolucionario de la historia. De su seno, salieron en su mayoría los librepensadores del siglo XV, los grandes reformadores religiosos de los dos siglos siguientes, y los apóstoles de la emancipación humana del siglo pasado, comprendidos esta vez también los de Alemania. Ella sola, naturalmente apoyada en las simpatías, y en los brazos del pueblo que tenía fe en ella, hizo la revolución del 89, y la del 93. Había proclamado la decadencia de la realeza y de la Iglesia, la fraternidad de los pueblos, los derechos del hombre y del ciudadano. He ahí sus títulos de gloria. Son inmortales. Desde entonces se escindió. Una parte considerable de adquirentes de bienes nacionales. Enriquecidos, y apoyándose esta vez no sobre el proletariado de las ciudades, sino sobre la mayor parte de los campesinos de Francia que se habían hecho igualmente propietarios agrícolas. Aspiraba a la paz. Al restablecimiento del orden público. A la fundación de un gobierno regular y poderoso. Aclamó, pues, con felicidad la dictadura del primer Bonaparte, y, aunque se mantuviese volteriana, no vio con malos ojos su cordato con el Papa y el restablecimiento de la Iglesia oficial en Francia. La religión es tan necesaria para el pueblo, lo que quiere decir que, ya saciada, esa parte de la burguesía comenzó desde entonces a comprender que era urgente, en interés de la conservación de su posición y de sus bienes adquiridos, engañar el hambre no satisfecha del pueblo con las promesas de un mana celeste. Fue entonces cuando comenzó a predicar Chateaubriand. Napoleón cayó. La restauración devolvió a Francia, con la monarquía legítima, la potencia de la Iglesia y de la aristocracia nobiliario, que se rehicieron, si no con todo, al menos con una considerable parte de su antiguo poder. Esta reacción arrojó a la burguesía a la revolución. Y con el espíritu revolucionario, se despertó otra vez en ella también la incredulidad. Con Chateaubriand a un lado, volvió a comenzar a leer a Voltaire. No legó hasta Diderot. Sus nervios debilitados, no soportaban ya un alimento tan fuerte. Voltaire, a la vez incrédulo y teísta, le convenía, al contrario, mucho. Beranger Paul Lewis Courier expresaron perfectamente esta tenencia nueva. El dios de las buenas gentes, y el ideal del rey burgués, a la vez liberal y democrático, dibujado sobre el fondo majestuoso, y en lo sucesivo inofensivo de las victorias gigantescas del imperio. Tal fue en esa época, el alimento intelectual cotidiano de la burguesía de Francia. La Martine, aguijoneado por la envidia vanidosamente ridícula de elevarse a la altura del gran poeta inglés Viron, había comenzado sus himnos fríamente delirantes en honor del dios de los gentiles hombres, y de la monarquía legítima. Pero sus cantos no repercutían más que en los salones aristocráticos. La burguesía no los oía. Su poeta era Beranger, y Courier, su escritor político. La Revolución de Julio tuvo por consecuencia el ennoblecimiento de sus gustos. Se sabe que todo burgués de Francia lleva en sí el tipo imperecedero del burgués gentil hombre, que no deja nunca del aparecer tan pronto como adquiere un poco de riqueza, y de poder. En 1830, la rica burguesía, había reemplazado definitivamente a la antigua nobleza en el poder. Tendió naturalmente a fundar una nueva aristocracia. Aristocracia del capital, sin duda, ante todo, pero también aristocracia de inteligencia, de buenas maneras, y de sentimientos delicados. La burguesía comenzó a sentirse religiosa. No fue por su parte una simple imitación de las costumbres aristocráticas, sino que era al mismo tiempo una necesidad de posición. El proletariado le había hecho un último servicio, ayudándola a derribar una vez más a la nobleza. Ahora, la burguesía no tenía necesidad de su ayuda, porque se sentía sólidamente sentada a la sombra del trono de junio, y la alianza con el pueblo, desde entonces inútil, comenzaba a hacersele incómoda. Era preciso devolverlo a su lugar, lo que no podía hacerse naturalmente, sin provocar una gran indignación en las masas. Se hizo necesario contenerlas. ¿Pero en nombre de qué? En nombre del interés burgués crudamente confesado. Eso hubiese sido demasiado cínico. Cuanto más injusto e inhumano es un interés, más necesidad tiene, de ser sancionado, y, donde hallar la sanción, si no en la religión, esa buena protectora de todos los hartos, y esa consoladora tan útil de todos los que tienen hambre. Y más que nunca, la burguesía triunfante sintió que la religión era absolutamente necesaria para el pueblo. Después de haber ganado sus títulos imperecederos de gloria en la oposición, tanto religiosa y filosófica como política, en la protesta y en la revolución, se había convertido en fin en la clase dominante, y por eso mismo en la defensora y la conservadora del Estado, pues este último se había convertido a su vez en la institución regular de la potencia exclusiva de esa clase. El Estado es la fuerza y tiene, para sí ante todo el derecho de la fuerza, el argumento triunfante del fusil. Pero el hombre está hecho tan singularmente que esa argumentación, por elocuente que parezca, no le basta a la larga. Para imponerle respeto, es preciso una sanción moral cualquiera. Es preciso, además, que esa sanción sea de tal modo evidente y sencilla que pueda convencer a las masas, que, después de haber sido reducidas por la fuerza del Estado, deben ser inducidas luego al reconocimiento moral de su derecho. No hay más que dos medios para convencer a las masas de la bondad de una institución social cualquiera. El primero, el único real, pero también el más difícil, porque implica la abolición del Estado, es decir la abolición de la explotación políticamente organizada, en la mayoría por una minoría cualquiera, sería la satisfacción directa, y completa de todas las necesidades, de todas las aspiraciones humanas de las masas. Lo que equivaldría a la liquidación, completa de la existencia tanto política como económica de la clase, burguesa, y como acabo de decirlo, a la abolición del Estado. Este medio sería, sin duda, saludable para las masas, pero funesto para los intereses burgueses. Por consiguiente, no hay ni que hablar de él. Hablemos de otro medio, que, funesto para el pueblo solamente, es, al contrario, precioso para la salvación de los privilegios burgueses. Este otro medio no puede ser, más que la religión. Es ese milagro eterno, el que arrastra a las masas a la busca de los tesoros divinos, mientras que, mucho más moderada, la clase dominante, se contenta compartir, muy desigualmente, por otra parte y dando siempre más, al que más posee, entre sus propios miembros, los miserables bienes de la tierra y los despojos humanos del pueblo, comprendida su libertad política y social. No existe, no puede existir Estado sin religión. Tomad los Estados más libres del mundo, los Estados Unidos de América, o la Confederación Helvética, por ejemplo, y ved qué papel tan importante desempeña la Providencia Divina, esa sanción suprema de todos los Estados, en todos los discursos oficiales. Pero siempre que un jefe de Estado habla de Dios, sea Guillermo I, emperador knuto germánico, o grand, presidente de la Gran República, estad seguros que se prepara de nuevo a esquilmar a su pueblo rebaño. La burguesía francesa, liberal, volteriana, e impulsada por su temperamento a un positivismo, por no decir a un materialismo, singularmente estrecho y brutal, convertida, por su triunfo de 1830 en la clase del Estado, ha debido, pues, darse necesariamente una religión oficial. La cosa no era fácil. No podía ponerse francamente bajo el yugo del catolicismo romano. Había entre ella y la Iglesia de Roma un abismo de sangre y de odio, y, por práctica y prudente que se hubiese vuelto, no llegaría nunca a reprimir en su seno una pasión desarrollada por la historia. Por los demás, la burguesía francesa, se habría cubierto de ridículo, si hubiera vuelto a la Iglesia para tomar parte en las piadosas ceremonias del culto divino, condición esencial de una conversión meritoria y serán. Muchos lo han tratado de hacer, pero su heroísmo no tuvo otro resultado que el escándalo estéril. En fin, la vuelta al catolicismo era imposible a causa de la contradicción insoluble que existe entre la política invariable de Roma y el desenvolvimiento de los intereses económicos y políticos de la clase media. Bajo este aspecto, el protestantismo es mucho más cómodo. Es la religión burguesa por excelencia. Concede justamente tanta libertad como es necesaria para los burgueses, y ha encontrado el medio de conciliar las aspiraciones celestes con el respeto que reclaman los intereses terrestres. Así vemos que es sobre todo en los países protestantes donde se desarrollaron el comercio y la industria. Pero era imposible para la burguesía de Francia hacerse protestante. Para pasar de una religión a otra al menos que sea por cálculo, como proceden alguna vez los judíos en Rusia y en Polonia, que se hacen bautizar tres, cuatro veces, a fin de recibir remuneraciones nuevas. Para cambiar de religión, hay que tener una gran fe religiosa. Y bien, en el corazón exclusivamente positivo del burgués francés, no hay lugar para ese grano. Profesa la indiferencia más profunda para todas las cuestiones, exceptuada la de la bolsa ante todo, y la de su vanidad social después. Es tan indiferente ante el protestantismo como ante el catolicismo. Por otra parte, la burguesía francesa no habría podido abrazar el protestantismo sin ponerse en contradicción con la rutina católica de la mayoría del pueblo francés, lo que hubiese constituido una gran imprudencia de parte de una clase que quería gobernar Francia. No quedaba más que un medio. El de volver a la religión humanitaria y revolucionaria del siglo XVI. Pero esa religión lleva demasiado lejos. Por consiguiente, la burguesía tuvo que crear, para sancionar el nuevo Estado, el Estado burgués que acababa de fundar, una religión nueva, que pudiese ser, sin demasiado ridículo ni escándalo, la religión profesada altamente por toda la clase burguesa. Es así como, nació el ateísmo doctrinario. Otros han hecho, mucho mejor de lo que yo sabría hacerlo, la historia del nacimiento y del desenvolvimiento de esa escuela, que tuvo una influencia tan decisiva, y, puedo decirlo sin dudar, tan funesta sobre la educación política, intelectual y moral de la juventud burguesa de Francia. Data de Benjamín Constant y Madame Stael, pero su verdadero fundador fue Roger Collard, sus apóstoles. Los señores Gisot, Cousin, Villemain, y muchos otros. Su objetivo abiertamente confesado. La reconciliación de la revolución con la reacción, o para hablar el lenguaje de la escuela, del principio de libertad con el de autoridad, naturalmente en provecho de esta última. Esta reconciliación significaba, en política, el escamoteo de la libertad popular en provecho de la dominación burguesa, representada por el Estado monárquico y constitucional. En filosofía, la sumisión reflexiva de la libre razón a los principios eternos de la fe. Se sabe que esta filosofía, fue elaborada principalmente por Cousin, el padre del eclecticismo francés. Hablador superficial, y pedante. Inocente de toda concepción original, de todo pensamiento propio, pero muy fuerte en lugares comunes que ha cometido el error de confundir con el sentido común. Este filósofo ilustrea preparado sabiamente, para el uso de la juventud estudiante de Francia, un plato metafísico a su modo, y cuyo consumo, obligatorio en todas las escuelas del Estado por debajo de la universidad, ha condenado a varias generaciones consecutivas a una indigestión cerebral. Imagínese una ensalada filosófica compuesta de los sistemas más opuestos, una mezcla de padres de la Iglesia, escolásticos, de Descartes, y de Pascal, de Kant, y de psicólogos escoceses. Superpuesto a las ideas divinas e innatas de Platón, y recubierto de la capa de inmanencia hegeliana, acompañada necesariamente de una ignorancia tan desdeñosa como completa de las ciencias naturales, y que prueba como dos y dos son cinco la existencia de un Dios personal. Fin de la tercera parte del capítulo segundo. El principio divino.